Para poder grabar un preset vamos a presionar el botón de preset, el botón de sonidos y según el botón de track que seleccionemos vamos a grabar el estado actual del equipo en ese número de preset. Por ejemplo si yo quiero guardar este estado en el preset número 1, presiono preset sonido 1, se va a detener por un instante la ejecución del sonido y se va a grabar ese preset. Entonces si yo ahora cambio el estado de esto, por ejemplo apago esto, cambio este ritmo y cambio este ritmo. Si ahora quiero setear el preset que guardé previamente, presionamos el botón de preset y el 1, porque lo había guardado en el 1. Y vuelve todo al estado que yo había guardado. Voy ahora a hacer una variación de este ritmo, por ejemplo vamos a cambiar la nota. Y ahora voy a guardar esto en el preset número 2. Existe la posibilidad de encadenar hasta 32 presets, si mantengo presionado el botón de preset y voy presionando los diferentes números, puedo ir encadenándolos y se van a reproducir en ese orden. Por ejemplo ahora yo voy a hacer que se reproduzca el preset número 1 y después el 2. 1, 2. Para terminar la secuencia, el loop de los dos presets, la cadena de los dos presets, lo que hay que hacer es presionar el botón de preset. Si no se hace esto, cualquier cambio que yo haga se va a borrar y se va a volver a setear el preset cada vez que pasan los 8 pasos y se vuelve a setear el otro preset. Y la cadena de preset sigue funcionando, hasta que yo no presiono una vez el botón de preset. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!